Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí estamos compartiendo, como todos los medios días del sábado, esta información que necesita el trabajador conocer y que nosotros desde Vida Sindical hace ya 18 años que tenemos en el aire, en la querida pantalla de Canal 10, para que usted sepa fundamentalmente sus derechos laborales y se defienda a través de los mismos y su entidad sindical también le entregue beneficios como lo hace generalmente. Estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Estas nuevas herramientas de comunicación sirven para que usted se entere más allá del programa mismo que tenemos todos los sábados, día a día, sobre aquello que acontece en esa entidad sindical. En nuestro canal de YouTube puede volver a ver este programa, programas anteriores también, y videos que hacen precisamente a ese trabajo que estamos dándole a conocer. VidaSindical.com es nuestro portal. Mucha información y eso es fundamentalmente para que usted sepa, como decíamos, esa actividad sindical día a día. Lo que tenemos en este caso es lo que aconteció la semana pasada, pero que quedaron algunos testimonios de entidades sindicales, directivos de entidades sindicales, cuando se dio el homenaje al doctor José Manuel de la Sota en el tercer año de su desaparición. Y esto, así como lo vamos a testimoniar, en este momento sucedía allí en la ruta y en el lugar donde lamentablemente perdió la vida. Jorge, un aniversario más de la desaparición del exgobernador de nuestra provincia, José Manuel de la Sota, y este homenaje que está realizando la CGT Ricanos. Bueno, evidentemente, un momento muy triste fue en esa oportunidad. Una sorpresa para todos los peronistas, para todo el justicialismo y para todos los que de alguna manera pudimos compartir con José Manuel de la Sota momentos importantes de nuestra vida, de nuestra tarea, que es la gremial. Yo tengo la suerte de poder haber inaugurado un barrio allá en Río Segundo, el sindicato de municipales de Río Segundo y Zona, junto con el gobernador, allá por el año 2003, 43 viviendas. Digo esto como realizaciones concretas, ¿no? De haber compartido ese momento tan importante. Pero, más que nada, por lo que desplegó José Manuel de la Sota en toda su trayectoria, su mensaje, su forma de actuar, en particular con la dirigencia sindical. Siempre tuvimos un buen diálogo, amplio, abierto a cualquier requerimiento. No se encuentran tantos políticos como fue José Manuel. Creo que se fue un hombre muy importante para la política argentina, para la política de Córdoba y, fundamentalmente, también para nuestros sindicatos que estuvieron tan juntos en todo momento y entendió los requerimientos. Por eso digo, fue un tipo muy especial, diferente. Y, bueno, lamentablemente la vida, Dios, el destino, quiso que se fuera de esa manera, pero creo que ha dejado un legado importante. Y eso, tanto la dirigencia política como la dirigencia gremial y, en particular, el justicialismo, todo, se queda para sí toda la enseñanza que nos dejó el exgobernador. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Bueno, un recordatorio, un aniversario más de la despedida de un hombre que fue muy importante en la política de Córdoba y Argentina y, fundamentalmente, para las entidades gremiales, la que preside en este momento la CGT. Así es, en efecto, nosotros mantenemos el mismo dolor y, al mismo tiempo, el mismo afecto y el mismo recuerdo lleno de proximidad que él nos brindó, ¿no? Yo digo siempre, fue el primer gobernador en muchos años que todos los meses recibía un grupo de gremios de CGT con sus problemas planteados de antemano y los recibía con los ministros para darle las respuestas a esos problemas. Fue el primer gobernador en mucho tiempo que dejó el Ministerio de Trabajo en manos de dirigentes gremiales, primero Miguel Benedetto de UPCN, después Omar Dragón de Esmata, después Adrián Brito de Canillitas. Fue el primero que sostuvo el compromiso de la participación del movimiento obrero en los cargos legislativos de la provincia. Pero, sobre todo, estableció una relación de amistad, de proximidad, de reconocimiento humano y es lo que a nosotros nos mantiene en ese afecto, en ese recuerdo y en eso que hoy vamos a conmemorar con mucha pena también en este nuevo aniversario de su desaparición. Y se lo extraña, ¿verdad? Ya lo creo, ya lo creo. Lo extrañamos profunda y permanentemente. Porque quedó un camino trunco de un político que tenía mucho para dar todavía, ¿no? Bueno, nosotros, claro, que hubiéramos querido y hubiéramos deseado y soñamos que él hubiera sido el presidente de los argentinos. Se lo llevó Dios antes. Sus caminos son inescrutables. Hay que aceptarlos. Estoy muy feliz hoy. Por ahí siempre nos vemos en una marcha, en algunos hechos que tienen que ver con discutir con los empresarios, pero hoy tenemos realmente esta sede hermosa, una casa muy tradicional de la calera. Desembarcamos aquí. Esto nos llena de orgullo a todos los que hacemos Subicospevic. Nuestros trabajadores se merecían. Tenemos más de 500 familias viviendo en la calera que residen aquí, que sus titulares hacen seguridad privada. Es injusto que se fueran hasta la ciudad de Córdoba con todo lo que cuesta el transporte. Así que, bueno, hablamos con nuestros médicos, con nuestro personal femenino, que son las que manejan la Secretaría de la Mujer. De hecho, charlaba recién con unos colegas de otro canal. Le decía que se quedaron con el 80% de la sede. Una oficina chiquita para un abogado y para la Secretaría Gremial. Todo lo otro es Secretaría de la Mujer. Han hecho un gran trabajo. Les felicito a las compañeras. Nosotros en esa Secretaría tenemos más de 1.500 compañeras, que son entre hijas y mujeres de titulares. Y han hecho un trabajo extraordinario. Tienen peluquería, manicure, plazas blandas para los niños, educación, porque acá va a haber computación y un montón de cosas más. Y eso habla de que el mensaje que le he dado durante estos siete años que estoy al frente de Subico ha llegado. El rol de la mujer, el respeto por los adultos mayores, por nuestros niños y niñas es fundamental para el crecimiento. No creo que ninguna institución, ningún país, ninguna provincia o ciudad que no vea reflejado en sus niños el futuro y la capacidad de creación que tienen ellos pueda crecer. La pandemia nos enseñó muchas cosas. Nos dejó un mapeo de lo que son las realidades a nivel global y a nuestra escala personal, llevándose puesta las economías, llevándose puesta la vida de las personas, llevándose puesta instituciones, gobiernos, políticos, empresarios. Y hoy estar cerca de la gente, con la gente apoyándonos permanentemente, me llena de satisfacción. Algo debemos haber hecho bien, algo debemos haber bajado a la comunidad como lo que se ve. Es progreso, desarrollo. Y bueno, haber llegado cuando teníamos una sola sede y hoy tener siete u ocho es muy importante. Trabajaremos para que las ciudades más importantes de Córdoba tengan nuestras sedes y también trabajaremos para que esas sedes no solo le den beneficios a nuestros trabajadores, sino también a todos los ciudadanos que muchas veces no tienen para ir a imprimir un currículum, que no tienen computación, que no tienen peluquería, vacunas y demás. Por eso tenemos vacunatorio, tenemos mucha salud mental. Son cosas que necesitamos y que tenemos que brindar. Así que gracias a ustedes por venir hasta la calera. Siempre agradecido porque su forma de comunicarnos con nuestros trabajadores nos permite a nosotros llegar a algunos trabajadores que por razones de trabajo no pueden venir. Y eso me llena de satisfacción. Y bueno, el trabajo social, tengo un crecimiento exponencial de la Secretaría de la Juventud, que hoy ya está peleando por tener su propio edificio en el centro de la ciudad y se lo han ganado en buena ley. Han recorrido más de 400 barrios con eventos infantiles, con todo lo que es rescatar a algunos pibes y pibas de la vagancia, porque lo estamos haciendo hacer algo y esas comunidades que van generando una animación en una plaza, van generando contacto con otros jóvenes que por ahí están en el camino de la droga, del alcohol, empiezan a ver que hay otra realidad. Por eso los vamos a hacer estudiar, los vamos a preparar. Ese es el camino que estamos proyectando. Hemos reflotado un convenio con la Organización de Estado Iberoamericano para el Desarrollo y la Cultura, que tiene que ver con esto, la iniciación en algunas materias de nuestros pibes y pibas, que le va a abrir la cabeza, porque ellos pueden ser influencers, pueden ser youtubers, pero todo eso se aprende y se aprende hoy con mucho estudio. Y bueno, de ahí a la programación, tenemos un paso muy fino, así que tenemos el deporte también como trala muy fuerte en lo social. Y la Secretaría de la Mujer, que como te decía, hoy es una de las que maneja mayores recursos, tiene mayor capacidad de acción. El 21 hacen conjuntamente esas dos secretarías el día de la primavera. Un día que esperamos muy lindo, el día de la primavera, es la apertura de nuestro parque. Puede ir gente o no puede ir gente, nosotros nos preparamos como siempre para recibir a nuestros afiliados. Ese parque tuvo una inversión de más de 200 millones de pesos en medio de la pandemia, así que quedó muy lindo. Muchas obras se están concretando ahora, otras se van a finalizar el año que viene, pero la verdad es que apuntamos a eso, ¿no? Que en ese lugar tengamos nuestro teatro, nuestro propio cine, para que nuestros hijos puedan ver obras de teatro, de nivel local, nivel internacional. Queremos que nuestra familia se acostumbre a vivir bien. Si no lo puede dar el Estado, que muchas veces es impávido con acciones que están muy alejadas de lo que necesitan los trabajadores, se lo tienen que dar los gremios. Y nosotros trabajamos para eso. Lo mío, ¿van a ser de clase media o van a ser de clase media? No podemos postergar esta que lo enseñó Perón, es decir, la ascendencia social. No hay ascendencia social, todos descienden, es una vergüenza. Por eso, guárdense en los planes que nosotros los que trabajamos, los que estamos acostumbrados a poner todo, vamos a seguir generando estas acciones en comunidad con todos. Acá no hay religión, no hay partido político, acá mis trabajadores votan a uno, a otro, represento a todos, y los quiero en comunidad, fuerte y con la cabeza levantada. Y la única forma es dándoles servicios de calidad. Muchos recursos en educación, muchos recursos en cultura, muchos recursos en entretenimiento, que eso también nos lleva a decir que pronto vamos a hacer un anuncio, una de las estrellas más importantes de la música popular de Córdoba, hará un baile exclusivo para nosotros. No te puedo dar nada todavía porque estamos ahí discutiendo algunos temas, pero es una primicia que todos mis trabajadores van a saber. Estuvieron poniendo la vida en pandemia, es hora de que festejen su día también. Y así llegamos al final de nuestro primer bloque. Una pequeña pausa y enseguida regresamos con más informes en Vida Sindical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!